las cosas tienen que cambiar y todos lo sabemos si son nuevos en mi canal mi nombre es adriana soy peruana y vivo en parís y hace 8 años tengo un blog de moda llamado de androgy normalmente les comparto temas sobre el lifestyle cosas divertidas sobre la vida en parís sin embargo el día de hoy les voy a estar hablando sobre algo diferente el tema es la industria de la moda post comit 19 ahora para los que están pensando qué tontería qué frivolidad cómo se le ocurre hablar de moda en medio de una pandemia sólo les recuerdo una cosa la industria de la moda está valorizada globalmente en 178 trillones de dólares esta cifra incluye los salarios de miles y miles de personas alrededor del mundo que cuentan con la industria de la moda como sustento para sus vidas para sus familias para todo alrededor de ellos vayan a decirle a esas personas que hablar de la industria de la moda post-covid 19 es una tontería estamos ahora sí vamos a empezar ahora hay dos temas que han salido principalmente a raíz de esta pandemia coronavirus sobre la industria de la moda en redes sociales el primero es la sostenibilidad ahora esto evidentemente no es una sorpresa para nadie la idea de sostenibilidad no solamente implica así evidentemente tener materiales y tener textiles que sean sostenibles es decir en su fabricación en su producción desde la primera etapa sin embargo también quiere decir que una marca debe ser sostenible en cuanto a su cadena de valor en cuanto a su producción si es que son una empresa y tienen empleados si es que los empleados reciben un salario acorde a lo que está ganando la empresa si es que tienen si es que les pagan sus seguros y que pagan todas las cosas que se le dé para los empleados evidentemente esto cambia de acuerdo a cada país pero cosas básicas y claro que no sea solamente un tema de comunicación hay uso sostenible a este yo produjo de esta manera yo produjo esta otra ponerlo todo lindo en tu página web y de ahí cobrar precios elevados por marcas que tienen sostenibles y en realidad no lo son porque claro cuál es el principal digamos problema de la sostenibilidad que debido a que las personas que han producido estas prendas espero yo de las marcas que se dicen sostenibles no han sido explotadas han sido producidas en un contexto en un marco de comercio justo estas prendas son el tener un precio un poco más elevado en materiales de calidad las personas han sido remuneradas adecuadamente entonces tienen un precio un poco más elevado y claro todo el mundo dice yo compro sostenible la sostenibilidad primero todo debe ser sostenible etcétera 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 pero a la hora de la hora a muchos estudios de marketing encuentran que las personas siguen inclinándose aún masivamente por el fast fashion sin embargo así como muchas otras industrias no esenciales son importantes para muchas personas que viven de esto de hecho yo hice un live el fin de semana pasado con la asociación de moda sostenible del perú muchísimas gracias a jura fiedler y su equipo por la invitación lo hicimos en conexión lima parís ciudad de méxico yo desde parís susan wagner una diseñadora peruana muy reconocida desde lima y lucy lara que es la editora de harper bazaar méxico desde ciudad de méxico para mí era sumamente tarde creo que me fue a dormir a las 2 de la mañana pero el punto siendo que fue interesante recibir preguntas que iban por el lado mi marca yo tengo una marca mi marca no es sostenible adriana cómo podría hacer para comunicar de manera sostenible y esto es para cualquier persona que esté viendo este vídeo que tenga la intención de comenzar una marca sostenible o que quieran pasar al lado de las marcas sostenibles no es un término meramente de marketing ni de comunicación que quiero decir que si quieren subirse al carro de sostenibilidad y nunca han hecho ni han comunicado ni han procedido de manera sostenible internamente en la marca o en la empresa tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que eso es fake la gente los consumidores no son tontos tienen la información la punta de los dedos es decir internet entonces si realmente quieren comunicar su producto o su empresa o su marca de manera sostenible tienen que comenzar por que la empresa y los procesos internos de la marca sean sostenibles son etapas o sea el cambio tiene que venir desde dentro tiene que estar interiorizado en las personas que dirigen las marcas y las empresas de lo contrario es un greenwashing que es greenwashing son estos estas estrategias de marketing que utilizan grandes corporaciones y empresas para decir uy si somos sostenibles y al final es como que o sea por un punto de sostenibilidad que hacen son 10 puntos de fast fashion que restan a todo lo que hicieron previamente luego el segundo tema que todo el mundo estaba comentando son los canales digitales estamos en confinamiento todos estamos o deberíamos estar en casa es el momento perfecto para organizar nuestras vidas nuestras prioridades tomar un curso online pero es también impresionante la manera en que muchas empresas muchas marcas se han puesto las pilas y han optado por optimizar sus canales digitales es decir no solamente es necesario tener una cuenta de facebook y una cuenta de instagram y de subir fotos a diario hacer stories poner dinero en campaña para una audiencia específica pero realmente y a largo plazo mentalizarse en los canales digitales es decir hacer conversión live stream es decir hacer son digitales es decir de pronto puedo hacer una parte 2 de este vídeo específicamente con las innovaciones digitales que no es nada turista sino que se están dando hoy 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 2020 en en la industria de la moda bueno específicamente en asia y claramente prometen revolucionar todo lo que conocemos en este sistema déjenme aquí en los comentarios si les gustaría ver exactamente qué es lo que está pasando y si les gustaría que hable de ello vídeo foto incluido sin embargo algunas personas como por ejemplo Eugene Brabskin que es un columnista para business of fashion que si no lo conocen deberían conocer esa página es obligatoria si hablamos de la industria de la moda algunas personas son menos optimistas y les voy a citar lo que escribió él en un artículo publicado hace algunos días evidentemente en business of fashion rapskin dice es verdad que en épocas de crisis los consumidores reevalúan sus necesidades de compra es verdad también que una vez pasada la crisis vuelven a sus hábitos de consumo previos la moda está basada en el deseo de proyectar un estatus social mediante símbolos soy school tengo atención yo tengo esto y no lo tienes y los gigantes de la industria han entendido perfectamente cómo manejar estos deseos las personas consumen moda para celebrar cuando se sienten bien y para elevar su imagen de sí mismo cuando se sienten mal y ha sido así por décadas así que porque tendría que cambiar luego de esta pandemia es claro evidentemente es una cachetada leer algo así pero creo que tiene mucho de mucho de justo y mucho y tiene mucha razón porque evidentemente nosotros y cualquier persona en realidad puede llenarse la boca con temas como es como sostenibilidad o estar diciendo por aquí por allá así este vamos a revolucionar los canales digitales etcétera etcétera pero es muy cierto que nosotros los humanos nos olvidamos muy rápido de las cosas no aprendemos y es muy probable que sobre todo relacionado a este tema sostenibilidad versus fast fashion todavía haya mucha 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 concientización y un largo camino por recorrer además rapskin también dice estudios demuestran que aunque las personas conocen la importancia de la sostenibilidad la mayoría de milenials no lo demuestran sus hábitos de compra porque la ropa sostenible es más costosa comparada con el fast fashion cuando tienen que tomar la decisión entre lo cool y barato y lo sostenible eligen lo primero es más para millones de consumidores comprar fast fashion se ha convertido en un entretenimiento al punto de la adicción desde un punto de vista personal yo dejé de consumir fast fashion desde mediados del año pasado de hecho lo último que compré en fast fashion fue un blazer gris como gris marrón de zara en lo último que compré y luego luego de eso simplemente no he comprado más fast fashion o evidentemente durante la pandemia no estoy pensando comprarme ropa pero he comprado tiendas de segunda mano de tiendas independientes aquí en parís realmente me dio el trabajo de buscar qué marca no es fast fashion pero es digamos de buena calidad tiene una buena comunicación está dentro de mi presupuesto evidentemente la puedo comprar no voy a quedar en quiebra y es toma trabajo en realidad toma tiempo y yo entiendo desde cierto punto que muchas personas simplemente no quieren tomarse el tiempo de hacer toda esta investigación y estar diciendo si soy sostenible o si esta marca es sostenible porque al final mucha gente simplemente no le importa y no es importante simplemente no es importante y simplemente se toma la foto para instagram y se acabó no lo piensan más y luego siguen comprando entonces también no solamente es un tema de tirar dedos y decir a esta gente es así la 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 fast fashion irresponsables sino que también hay que mirarse uno mismo cuando fue la última vez que compramos fast fashion realmente en lugar de comprar los cinco prendas de fast fashion de pronto no podemos comprarnos una prenda de una marca que digamos no sea digamos ya sostenible pero una marca que es un poco más consciente de el ambiente de las personas simplemente no está contribuyendo a esta locura del fast fashion en la moda y bueno para terminar les voy a dejar aquí en la caja de descripción del vídeo un artículo que escribí ya de hecho hace unos días sobre qué es lo que se ocurre en la industria de la moda y ejemplos concretos sobre qué están haciendo algunas marcas a corto plazo y a largo plazo en el marco de esta pandemia del cobi 19 y ustedes qué piensan en mi opinión los consumidores y las marcas vamos a tener que replantearnos varias cosas ahora eso significa que todas las marcas se van a convertir en patagonia no no lo creo yo creo que mucha gente va a seguir consumiendo fast fashion va a seguir simplemente haciendo la vista gorda y mirando para el otro lado en cuanto al tema de sostenibilidad en las marcas sin embargo yo creo que todo esto pone las cosas en perspectiva y bueno simplemente también hay que ser a veces conscientes que claro fast fashion implica cosas terribles para 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 los seres humanos y por el medio ambiente sin embargo ha traído a democratizados a cierto punto tendencias de moda que mucha gente que alrededor del mundo quería tener y usar y simplemente no se podía porque era carísimo entonces es todo un debate realmente es todo un debate quiero que ustedes me cuenten qué es lo que piensan aquí abajo en la sección de comentarios y podemos hacer un parte 2 con exactamente los ejemplos concretos de qué está ocurriendo cuáles son todas estas maravillas digitales y cómo podría cambiar esto la industria de la moda les mando un beso y nos vemos próximamente chao chao